¿Es la pique? ¿Es la pique? ¿Es la pique? ¿A dónde? ¡Oh! ¿Qué es lo que es la dicloque? A ver, sé que está a la izquierda. A ver. Sí, para que se acuerden. La descripción clásica de la dicloque, la célula del cigarro. Si hablamos de una célula del cigarro, ¿Por qué era que la redonda era así? ¿Era por qué redonda? Que había porque es alargada, ¿cierto? Usted, por ejemplo, mire, esta es la alargada de mitrobia. ¿Por qué le decían que esta no? Porque es que es un capilar cortado a lo largo, entre una y la otra, ¿sí? Entonces, no confundimos, pero esta es la tronciso, mitrobia, eh... y se acuerden que hagan a uno saludo, nicrobia, icónico, es grceptoso, apurellito, not bowl. Quedamos, pero también la laciuesta no hace lo que nunca y lo que produce, pero depende de esto de las espejieros y caja una célula que pone agente a vuelta El oficio es la huelga Entonces, cada huelga va engordando y lo que se está adecuando es mielina Mielina, entonces más grande, desde que más puertas haya dado a hacer la huelga pues más mielina va a tener Bien, ahora, ¿qué es esto de las clases? Esos son temas que son como ustedes, que son ya conocidos y ustedes ya ¿Qué es la clases? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Por ejemplo, ¿qué es la clases? ¿Qué es la clases? Se comunica, ¿cierto? O sea, la comunicación interneuronal se denomina finaxi Y es la finaxi, usualmente puede ser química a través de una sustancia o un neurotransmatorio O puede ser, por discurso electrónico, o como está demostrado ahora en la mayoría, son listas O sea, el discurso electrónico, o sea, la comunicación o el contacto puede ser variada Entonces, ahí el contacto tiene gente de la dentrita con la dentrita, de la dentrita con el arzón, del arzón con el cuerpo neuronal O sea, ustedes no crean, las personas se entienden de puntos diversos para establecer sus contactos O sea, ¿ya? Pero un paciente se está abierto, uno encuentra más externa, ¿cierto? Una finaxi química, donde la terminación astroma alógenica presenta un abultamiento que se llama el botón pre-sinártico Y en ese botón pre-sinártico, hay medicinas que contienen este cerebro, el neurotransmatorio Cuando llega el impulso, el neurotransmatorio se libera al entorno inter-sinártico Y el neurotransmatorio libre, o el neurotransmatorio libre, se va a unir a los receptores que están en el espacio o en el medio ambiente Y el componente, por final, una vez quedan unidos, al receptor, a través de sus canales, se permite el truco, entonces de iones Y se libera otro impulso, el diólogo que se transmite, que se siga pasando de uno a otro ese impulso A través de esa estructura que recibe el nombre de finaxi química Esos neurotransmadores, hablando de la finaxi química, son de diversa composición, llamémoslo así Entonces podemos encontrar neurotransmadores de una molécula o de una estructura muy pequeña Como son las epilcolinas, que es el más, digamos, el neurotransmatorio, más estudiado, más conocido Y que hace veces se distribuye en la placa bioneural Pero también en el sistema de bruto parasimpático, que es el mediador del sistema de bruto parasimpático Otros, como el glutamato, el espartato, la glistina, o el ácido gramamino umfírico Unos son estimulantes, porque no todos van a estudiar de la misma manera Por eso el glutaba o el gramamino umfírico es un neurotransmatorio inhibidor Mientras el glutamato es un tumor estimular estimulatorio Por eso estas dos sustancias se han manipulado farmacológicamente para el tratamiento de la epilencia Se supone que en la silencia lo que hay es neuronas que están descargando muy rápido O sea, que están como muy excitadas, entonces se les pone un GABA, ¿cierto? O un GABA érmico, algo que actúe su grada GABA para que las frene O un inhibidor del glutamato, que es excitatorio O sea, manipulando esos neurotransmidores se puede... Y eso es lo que hace ahora la farmacología moderna con todas las... O no con todas, pero con muchas enfermedades nerviosas y de índole psiquiátrico Por ejemplo, la serotonina, que muchas veces no la veo Por ahí le va a aparecer la... La serotonina es uno de los factores muy importantes... ...y tiene mucho que ver con la depresión Entonces, ustedes miran y la mayoría de las drogas que se usan en psiquiatría Tienen algo que ver con serotonina En aumentar o disminuir la captación de la serotonina De la dopamina, ni se digan, ¿cierto? Algunas drogas de... de abuso Por ejemplo, la metamina o la cocaína ¿Qué hacen? Simplemente impiden la degradación o la captación de la dopamina Y hace que la dopamina esté siempre presente y disponible para la final Entonces, la persona más que... de contenta, acelerada, sin sueño O sea, no van a dejar de hacer muchas cosas Entonces, y eso genera bienestar Entonces, por eso hace que la persona quiera seguir consumiendo las sustancias Para seguir teniendo esas... Esas sensaciones propias de niveles elevados de... por ejemplo de aburrina La adrenalina y la noradrenalina son los factores del sistema nervioso simpático Sí, ¿cierto? Entonces, aumentan la frecuencia cardiaca, aumentan la frecuencia respiratoria Producen vasopostricción, producen... Numerosas bronco y lacraciones, etc. Otros neurotransmisores son neuropértios Esos neuropértios son los parecidos al opio o a la dopina Entonces, esas sustancias opioides como las dentifalinas y las endorfinas Muchas de ellas también responsables de las generaciones de placer o de bienestar Que experimenten en individuos ciertas cosas Entre otras, al consumo, por ejemplo, de morfina Entonces, en parte todas las adicciones de pronto Tienen mucho que ver con la liberación de estas sustancias En sitios específicos del sistema nervioso intestinal Por ejemplo, en la adicción del... Por ejemplo, el tabaco Por ejemplo, la nicotina en el núcleo acúmico Por ejemplo, polipértidos o pérdidos gastrointestinales Como el polipértidos intestinal vasoactivo ¿Si? O también hormonas que se producen a nivel hipotalápico Pero que también se pueden producir a nivel del sistema nervioso autónomo Por parte de las células del sistema nervioso Por parte de las células del sistema nervioso Como la somatostatina Que es producida en las células de... De estancia O células u hormonas que son producidas y almacenadas en la parte nerviosa de la hipótesis Como la neurodicópica, como sería la hormona antivibreta Eso sería, en relación a lo que queramos ver en el sistema nervioso En el sistema nervioso periférico vamos a ver... Nervios Básicamente nervios periféricos y ganglios Siganglios nerviosos Entonces, en los nervios periféricos ¿De qué están formados? De axones 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 Con la pipita Rodeada de Mielina Pero estos axones A su vez tienen que estar rodeados por tejidos colectivos para que formen Entonces, dependiendo de donde y en que cantidad estén rodeados por tejidos colectivos Entonces, lo vamos a encontrar es el bineuro, que es la capa más gruesa que rodea a todo el nervio Los partículos que conforman el nervio están rodeados por un tejido colectivo que se llama peneuro Y cada fibra nerviosa va a estar rodeada por el bineuro Entonces, veremos la siguiente que hay en una imagen ¿Verdad? Este es un nervio periférico Todo el tejido colectivo que los rodea Es decir, todo el tejido colectivo que los rodea es el bineuro Pero, que nosotros lo contamos, lo miramos en el microscopio de los que hay partículos Miren, un partículo, otro partículo Y cada partículo debe estar rodeado de tejidos colectivos Este es el tejido colectivo que rodea a los artículos se llama el peneuro Y cada fibra de estas que ustedes ven acá Es un axón rodeado por la vaina mielina y por fuera de la vaina mielina el peneuro Entonces, de arriba vemos el que básicamente el grueso del nervio por el epineuro Cada nervio es formado por partículos y el partículo lo rodeado por celineuro Y dentro de cada partículo, pequeños partículos, rodeados por endoneuro Cortados tradicionalmente, encontramos, ya no oligodendrocitos, sino celdas de Chuanx Las celdas de Chuanx tienen una característica, morfología, como ondulatoria Alguien las comparaba como bailarinas, como ondulatoria, como si estuvieran oscilando A diferencia, por ejemplo, de otras celdas que les pueden parecer y que ahí hay muchas Es decir, un fibroblasto, pero a través del fibroblasto hay fibra de colágenx Porque recuerden, la celdas de Chuanx produce la mielina Pero, pues, quien le da a colocar la visión es el tejido colectivo y el colágenx Entonces, miren, aquí está la fibra de colágenx que tienen formado, el fibroblasto El colágenx que tiene sal, ¿verdad? El colágenx que tienen, con el aspecto de la celdas de Chuanx Que son las celdas de Chuanx El colágenx universal Entonces, en el colágenx universal, ¿qué vemos? En el texto, el axón El axón está rodeado por la valla de mielina ¿Por qué es tan transparente? La mielina es una gasa, un líquido Y el procesamiento que se hace en estos tejidos Se utilizan sorbentes, clases Entonces, cuando el huevo se pone a prueba La grasa se va Y esto nos queda un hueco Entonces, este hueco está ocupado por mielina Entonces, la valla de mielina Por ubera, está el endo-neuro Pero, en este espacio Vamos a encontrar algunas cosas Esta, ¿cuál sería? ¿Qué sería? La grasa de Chuanx Ella es la que le haya dado vueltas de la de Chuanx Pero, podríamos encontrar, y habría que establecer la iglesia La grasa de Chuanx La grasa de Chuanx Con fibroblastis Aunque aquí Los fibroblastis están más para... Como hacia la periferia, ¿no? Bien, miremos la siguiente Ah, y la ruma aquí no debemos que afinar Pero miremos la siguiente Hay como para un adelanto Esto, lo habíamos visto En el estómico Miren En la clase o en las charlas anteriores Las neuronas que están por fuera del sistema nervioso Que se define dentro del ganglio nervioso Estas son neuronas de esos ganglios nerviosos De un ganglio nervioso Neuronas de un ganglio nervioso Y el soma neuronal El núcleo El núcleo oro El ojo de pescado Y alrededor Alrededor de esas células anteriores Hay unas células Cúbicas Que las rodean Así que Por estar alrededor Se le dio nombre de células satélites Satélites Estaban ahí arriba Entonces Las que están aquí alrededor Celdas satélites En el centro Las células Lechuanas Lígido Pero ustedes no se acaban Porque No pueden acabar todo En la primera clase